Y 60 nuevos policías llegaron al departamento de Arauca para reforzar la seguridad en los cascos urbanos de cada uno de los siete municipios. La mayoría son mujeres oriundas de este departamento. 60 unidades de la Policía Nacional llegaron al departamento de Arauca para reforzar la seguridad en esta región del país. Los uniformados serán distribuidos en los siete municipios del departamento. Esta es una muy buena noticia para el departamento. Se fortalece el departamento de Policía Arauca con 60 unidades más. Nueve de estas personas que nos llegan son mujeres. Eso pues engalana las finas de la Policía Nacional. Algunos de ellos son oriundos aquí del departamento, lo cual nos agrada mucho porque ya son conocedores de la cultura araucana. Esto nos va a permitir a nosotros fortalecer los municipios en materia de seguridad ciudadana, donde hay una demanda no solamente de los ciudadanos, sino de las mismas autoridades administrativas por tener más policía en su territorio. El comandante del departamento de Policía de Arauca manifestó que los 60 policías vienen con tres misiones específicas para cumplir en esta zona de frontera y que la mayoría son oriundos del departamento de Arauca. Hay tres actividades específicas que esperamos que ellos nos cumplan. Uno, el trabajo en los cuadrantes. Otro, el tema de policía judicial. Algunos se van a desarrollar, a desempeñar con funciones de investigador criminal. Y otro, en labores de inteligencia. Los 60 hombres estarán en los siete municipios del departamento de Arauca y en el municipio de Cubará, Boyacá. Sí, van a estar desplegados en los siete municipios del departamento y algunos irán también para Cubará. Con estos nuevos uniformados se busca es garantizar la seguridad en los cascos urbanos de los municipios del departamento de Arauca.